¡Feliz! 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 Porque volvimos a ganar, porque no es fácil, porque no tuvimos un buen partido, porque estábamos mal, porque nos regalaron un full de ataque tremendo, porque nos contaron el juego, y el equipo sacó carácter, que es lo que le pide uno, ADN central, ADN negro y amarillo. Bueno, todo, ya llevó todo en este año. ¡Falta, falta mucho! Mañana viajamos por un equipo muy grande, pero un paso importante para los chicos, una alegría enorme, y remedié mucho el juego, pero le demostramos que el central es un equipo grande y que hay que respetarlo. Por ahí me gritaban del otro lado, que hay que respetarlo porque central siempre está bien. Yo ganaba con carácter, con ímpetu, con personalidad. Sí, viste cómo defendí, no hay más, no puedo hablar. ¿Qué sé yo? Lo ganamos. A finales no están, nadie cuenta si la jugaste bien, la jugaste mal, si Matías metió la bola, si no la metió. Cuenta que el equipo sacó carácter en un peor momento, que es una victoria importantísima. Otra vez, mi campeón, recuperar la corona de la noroeste para central. Para mí es muy importante, como le digo a mi equipo. No sé cuántas finales voy a jugar, y cuándo tengo delante, hoy era una y ganamos. Y eso era lo que buscamos. ¿Imaginaste que en el segundo tiempo podía haber un poco más de diferencia, o pensaste también que el partido se podía complicar así? Ah, la verdad que estuvo muy errático, ellos tuvieron una ráfaga muy buena. Se complicaba, era una final. No, no, no. No estuvo fino Matías, no estuvo fino Lichas en la línea de tres. Pero tuvieron cuando tenían que estar. Y eso para mí es muy importante y me pone muy contento. Bueno, Enrique, descanso lo que más se pueda, o lo poco que hay. Sí, no, no, no. A comer, a festejar entre nosotros, y a dormir para mañana salir de viaje, con una ilusión por toda la gente de ese, enrique. Vale, dejame mandarles un saludo a la gente que vino, que apostó a nosotros, a mi familia, que sufre tanto. A todos los amigos, hay mucha gente detrás de la radio, sufriendo por nosotros, y la verdad que es una alegría. Cada vez que se gana hay que disfrutarlo, porque es mucho lo que se pone para llegar a la victoria. Y un abrazo con la voz también, que estuviste todo el año y te pediste de la Noroeste con Centro de Cantona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!